...de tenis en colaboración con la familia Samarank. Es un gran honor recibir en la primera edición el premio internacional Juan Antonio Samarank. Muy agradecido a todo el jurado por pensar en mí. Y como siempre, agradecer a la comunidad de Madrid por acogernos en su casa un día como hoy.